¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, el saludo de Messi llegó. Ahí está, mirá. Ahí está el momento en el que Messi lo estaba saludando. Lamentablemente, Lautaro y su familia no pudieron viajar a Buenos Aires a recibir el premio. ¿Lo tenemos? Sí, 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 sí. A toda la gente que está ahí. Nos vemos. Chau. Qué genial, qué genial. Qué increíble. Les decíamos que Lautaro y su familia no pudieron viajar a Buenos Aires a recibir el premio. Pero en Jujuy nos están viendo. Sí, claro. Así que como Juan es parte de todo el equipo deportivo de Canal 13 y Todo Noticias, creo que hay hasta tu cámara, Juan, un mensaje. Bueno, sí, fundamentalmente agradecerle a Lauti por esa alegría que nos mostró hace un ratito nada más y además contarles a todos que nos está mirando y que no pudo viajar, pero nos dejó un saludito y este mensaje. Muy bien, le vamos a guardar el premio, por supuesto. Gracias, Juan. Llévatelo. Escucha, Lauti. Todos los años entregamos los premios Mario Mazone al periodismo ciudadano. Este año la entrega de premios es el viernes 14, o sea, mañana, a las 19, o sea, a las 7 de la tarde. Y dice, la historia de Lauti nos conmovió y la elegimos para que tenga una mención especial. ¡Ay, qué lindo, Lauti! ¡Ah, felicidad! ¿Estás muy feliz con el premio? ¿Sí? ¿Y qué le querés decir a las personas que te van a dar el premio? ¡G-G-G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-